Tengo ganas de llorar Por esa linda morena de los ojos negros que ya me olvidó Y me quiero emborrachar Porque si antes me quería ahora no me quiere no sé qué pasó Tengo ganas de llorar Si anoche la vi en la plaza y va con sus amigas y no me peló Si es que ya tiene otro amor Que por favor me lo diga que no me atormente con esa actitud Tengo ganas de llorar Y me quiero emborrachar Por esa morenita que me hace tanto mal Tengo ganas de verla Pero no quiero ya Trataré de olvidarla Y jamás recordarla Tengo ganas de llorar Si anoche la vi en la plaza y va con sus amigas Y ni me peló Si es que ya tiene otro amor Que por favor me lo diga que no me atormente con esa actitud Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Y me quiero emborrachar Por esa morenita Que me hace tanto mal Tengo ganas de llorar Tengo ganas de verla Pero no quiero ya Trataré de olvidarla Y jamás recordarla Hele heleo Ile heleo Y así No quiero ni la canta No quiero ya